Estamos en Construtec 2016, visitamos ahora el circuito Alner de Rehabilitación, un circuito de empresas que participan en un espacio dentro de Construtec bastante interesante. Vamos a visitarlo. Muchísimas empresas, revestimiento de fachadas, satisremiento de fachadas. Este es un espacio de ponencia. Buenos días, vamos a empezar en tres minutos la propuesta de... Aquí tienes la agenda que pueden consultar, aplicándose en este circuito, en Construtec 2016. Podéis ver un caso del sitio de una instalación dentro de la clara de organización de la Fundación Uruguay. Sí, está contigo. Hola, ¿qué tal? Somos de redes sociales de Construtec. ¿Os puede contar cómo está funcionando en esta feria, en esta segunda jornada? Bien, parece que la gente hoy está visitando más nuestro stand y la verdad es que estamos muy contentos de la jornada. Y por qué participa en este circuito Alner? Bueno, nuestra participación es porque creemos con nuestras soluciones que pueden ser... Creemos que con nuestras soluciones pueden ser eficaces para la rehabilitación y la reforma y queremos contribuir a ello. ¿Nos puede enseñar algún producto estrella? Sí, nosotros tenemos para la instalación de la ventana, nuestras famosas barreras de vapor, tanto interior como exterior. Nuestra espuma Flexifuán es una de las únicas flexibles en el mercado español y que puede aguantar y soportar 9.000 ciclos de movimiento. Además de eso, contamos con varios productos de impermanización y selladores muy potentes con mucha elasticidad para poder sellar y optar. Gracias. Pues le deseamos mucha suerte en consulta y que sabe por ti. Muchas gracias. Gracias. Como ven, un circuito de muchísimas empresas grabadas en este espacio armático en torno a la rehabilitación. En este espacio donde se presentan casos de éxito y que suele estar bastante lleno. Pero debe ser la hora del piscalar que sí está en este momento algo más vacío. Así que vamos a continuar con el ambiente que hay en este circuito. Vamos a llegar ya gente a los componentes. Vamos a pasar. Y no lo olviden, no dejen de visitar este circuito a la rehabilitación. Cuenta con muchísimas empresas participantes, patrocinadoras. Y como ves, muchísimas instituciones implicadas.